¿Cómo cambiar el sonido de la alarma en Samsung Galaxy A40? Si quieres cambiar el sonido de la alarma y no sabes cómo hacerlo, en este vídeo voy a explicar rápido cómo lo puedes hacer. Lo primero tienes que buscar la aplicación del reloj. Cuando estés dentro del reloj, si tienes una alarma ya creada, puedes entrar en ella y cambiar el sonido de esa. Si no, lo que puedes hacer es crear una nueva para cambiar el sonido, lógicamente. Cuando estés en esta pantalla, vas a activar la opción sonido de alarma, esta de aquí, y ahora tienes que darle aquí encima. Entras en el apartado de melodía. Cuando estés en melodía, simplemente te aparecen todos los sonidos que tienes en el teléfono. Simplemente seleccionas el que tú quieras y listo. ¿Vale? Hasta la próxima.